Tras la degradación del crédito de Puerto Rico a Chatarra, ¿es la consolidación de los municipios una alternativa? Con nosotros, el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Alcalde, se habla de consolidar municipios. ¿Realmente es una alternativa? No es tan fácil como se dice. Yo lo que creo es que podamos llegar al momento de consolidar municipios. Pero tenemos que utilizar lo siguiente. Es consolidar funciones, o sea, hacer convenios para tú hacer trabajos en coordinación con socios, con municipios, y hacer trabajo para debaratar costos operacionales de los municipios. O sea, un municipio puede hacer esto en una oficina de auditoría para tres o cuatro municipios. Un municipio puede hacer una oficina de recursos humanos para atender las necesidades de tres municipios. Inclusive la cuestión del cobre de patentes y contribuciones lo puede hacer a base de consorcios. Y esa es la consolidación que nosotros estamos llamando. Es más, una cuestión operacional que una cuestión de eliminar el municipio y consolidar en uno solo. ¿Por qué eliminarse sería tan difícil? Bueno, hay una cuestión tradicional de los pueblos. Porque uno lleva por ahí el ego, el orgullo. El orgullo de ser guaynabeños, de ser de los vaqueros de Guayamón. No es que los alcaldes van a decirle, mi pueblo no, y es un cargo también. Bueno, no son los alcaldes. Eso depende de la población. O sea, si la población aceptaría, por ejemplo, la gente de Cataño estar consolidada con Guaynabo, y la gente de Guayamón estar consolidada con Guaynabo. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Perdón? ¿Cómo sería ese proceso? Pero en el proceso para crear municipios es a base de legislación. No hay que hacer referendo ninguno. Una consulta con vistas públicas para crear el municipio. Yo imagino que de la misma forma, para quitar esto, el aval de un municipio, es el mismo proceso. Unas vistas públicas, estudios que se hacen para ver la posibilidad, entonces, de consular el municipio. De hecho, eso ha ocurrido en Puerto Rico. Guaynabo, en una ocasión, fue parte de Río Piedras, cuando el municipio era Río Piedras. Guaynabo fue parte de Guayamón. ¿Ok? Y, por lo tanto, después cuando se creó la ciudad capital, se eliminó Río Piedras, y la parte de Caimito, la parte de Quebrada Arena, la parte de Cupay, era territorio de Guaynabo. La parte de Santolalla de Guayamón, y Guarro de Guayamón, era de Guaynabo. O sea, y por legislación se determinó consolidar de nuevo, con Río Piedras, el municipio de Guaynabo, después con Guayamón, y finalmente darle el aval completo al municipio de Guaynabo como municipio. Y la gente se podría preguntar, ¿y qué logramos? ¿Cuánto se ahorraría? ¿Cómo se contribuye, sobre todo tomando en cuenta la crisis fiscal y la degradación de los créditos? Esa es la pregunta importante. Esto no es tan fácil hacerlo, hay que mirarlo esto basado en la economía de cada municipio, en los servicios que hay que dar en cada municipio, para ver si verdaderamente es efectivo la consolidación de municipios, y que el ciudadano reciba unos servicios de excelencia. Yo tengo unos servicios de excelencia, claro que sí, pero me pregunto yo, un ejemplo, Cataño los tiene. Yo tengo que entonces consolidar mis servicios, y dar los servicios que yo doy a la gente que yo voy a adquirirlos, que yo voy a transferirle a Guaynabo, que son los de Cataño o de Guaynabo. Bueno, son ejemplos que están estudiando, no quiere decir que eso sea así, son ejemplos, pero eso hay que medirlo, no solamente en términos de la capacidad administrativa que puede tener un municipio, sino la calidad de servicios que se pueda dar y que sea mucho más económico. ¿Y eso qué se está buscando? Si la consolidación de municipios, hay una economía, por lo menos de un 30, un 40%, económico en esos municipios, pues consolidado ese día, perfecto. Pero eso hay que analizarlo y estudiarlo. Por eso es que yo creo mejor, creo mejor en consolidar servicios. Carmen Yulín planteó en el día de ayer que tras la situación de la degradación, ella estaba consultando qué servicios, con qué servicios ella podía colaborar con el gobierno central que pudiera dar su municipio. Ah, bueno, eso siempre lo estamos mirando. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Y eso podría redundar en ahorro el gobierno central? No, 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 porque si tú no tienes la capacidad económica para atender las necesidades que tú tienes que atender, pues cómo tú entonces vas a buscar más cosas que hacer que te cuestan dinero. Carmen Yulín lo que está diciendo es, oye, pásame entonces estos servicios que tú tienes que dar, pásamelo. Y yo lo hago mucho más económico, pero sí hay que estudiarlo. ¿O sea que el remedio podría ser peor que la enfermedad? Bueno, hay cosas que se pueden hacer, y ella no está tan lejos de la verdad. Por ejemplo, en el caso específicamente del mantenimiento de las carreteras, nosotros lo hacemos mucho más económico y más efectivo, y eso es lo que el gobierno tiene que mirar. Ahora, hacer un contrato con el gobierno para que te pague entonces unos servicios que tú vas a dar, para tú cobrarlo, ¿cómo vas a cobrarlo? Cuando no hay dinero. O sea, son cosas que se piensan, pero no se analizan, y esto tiene que analizarse con mucho cuidado. Porque tú puedes entonces recibir unas encomiendas, y no puedas cumplir las encomiendas. Yo recibo las encomiendas que yo pueda cumplir, pero yo no voy a recibir encomiendas que yo no pueda cumplir. ¿Usted ha evaluado qué impacto pudiera tener si alguno la degradación del crédito de Puerto Rico? Eso es lo más desastroso que puede ocurrir en este país, y me voy a analizar de la siguiente forma. Hay un proyecto erradicado en el día de ayer para bajar un 2% del presupuesto de la agencia. Ah, voy a reducir el gobierno, sí. Lo que pasa es que hay 170 millones de dólares que ellos no tienen, que es el subsidio municipal. Y con ese 2% sacan los 170 millones de dólares que tienen que darle al crimen, distribuirlos a los municipios. Y me pregunto yo, si Hacienda a qué hora mismo no tiene liquidez, cuando tenga que pagar la nómina del mes que viene, y no tenga dinero, ¿de dónde los va a sacar? De los 170 millones que le corresponde al subsidio municipal, ¿ok? Y los va a coger para que la nómina de ellos. ¿Qué sucede? Que nos están llevando, yo no voy a despedir empleados, no, pero le voy a quitar los chocos a los municipios para pagar mi nómina, y los municipios, los alcaldes, que votan los empleados. Oiga, eso no es feal, o sea, eso no es, es absurdo. Y lo van a hacer, lo van a hacer, lo están haciendo a la espalda. ¿Y usted le ha pedido algún tipo de reunión al gobernador? ¿Tra esa declaración? Sí, sí, se le ha pedido reuniones, y anoche estuvimos en comunicación con los alcaldes de la asociación, y no solamente eso, no solamente eso. O sea, que hay preocupación entre los rojos también. Oye, claro que hay preocupación, claro que sí, lo hay, hay más preocupación todavía. Esto no se queda aquí únicamente con la cuestión de los municipios. Las contribuciones son las propiedades, se paga el contribuyente, lo paga el CRIM, y el CRIM lo deposita en el Banco de Fomento, y el Banco de Fomento distribuye, de esa cantidad se queda el 6%, que 3% es para los préstamos municipales, y 3% es para pagar las deudas del gobierno. Mira lo siguiente, cuando ahora no tengan alternativa ninguna, de buscar la liquidez del Banco de Fomento, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando vengan los bonitas, ah, todo ese dinero que tienes ahí es mío. Y los recursos económicos de las contribuciones sobre la propiedad están peligrando, y tú vas a tener entonces unos déficits millonarios en los municipios. ¿Ese es el resultado de todo esto? ¿De buscar solvencia del Banco de Fomento? Ahora, no busca la culpable, que fue quien creó la situación del Banco de Fomento, que fueron los 900 y pico millones de dólares que le quitaron del Fondo de Garantía para comillas especiales. Esa es la realidad. ¿Quién quito eso? Sí, la mayoría de Calderón, 900 y pico millones al Banco de Fomento, del Fondo de Garantía, que si el Banco de Fomento hubiese tenido esa garantía, pues entonces no hubiese tenido este problema, tuviese liquidez el Banco de Fomento. Alcalde, ¿quién tiene la culpa? ¿Alejandro García Padilla? Todos. Todos. ¿Rojos y azules? Todos. Rosselló Divao, a mí que no me miren, y si la Calderón dijo, yo hice lo que había que hacer. Todos tienen culpa, y yo voy a hablar claramente. Todos. Porque de Rafael Hernández Colón, que fue muy palco, pero me hizo la autopista, y la autopista de Estarecibo, se financiaba con el peaje, fantástico, no hay problema. Carlos Romero se lo fue el más comedido en eso, muy cuidadoso. Y en el caso de Pedro Nadeo, ¿cómo tú vas a hacer una reforma de salud? Cogiendo prestado para pagar una reforma de salud. Alcalde, yo me... Ahí que empezó la debaca económica. Yo no tengo más tiempo, pero yo le tengo que preguntar. Ajá. O más bien, yo quiero una reacción. Pedro Rosselló dijo que la situación que atraviesa el país la podría resolver su hijo. Eh... Hay una varita mágica para eso. Esa es mi reacción. Se la hay. Ah, fantástico. Hay cuentistas en el PNP, como dice Tomás Rivera Sáenz. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, porque yo no me gustan mucho los cuentos, y por eso que los que son cuentistas yo no los atiendo porque no me gustan los cuentos, ni los chistes. Va para la asamblea del 16. Sí, voy. Y hoy te ves títulos, mira. Va para la asamblea del 16. Sí, voy a ir. ¿Está de acuerdo con la especie de mordaza que le quieren implementar? No. ¿Los cambios de reglamento? Eso no es el... O unir va a seguir hablando, independientemente de los aguacates o lo que... Yo creo que uno tiene que hablar las cosas como son. Yo nunca voy a hablar cosas dentro de mi partido como nosotros. Las voy a hacer como las veo y cantarlas como las siento. Muchas gracias, alcalde, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Hacemos una pausa y al regreso continuamos con más de tu mediodía.